Hola, soy Rodolfo Hernández y estamos con la lección número 2 del primer módulo, el desarrollo local como proceso consciente a partir de una estrategia. En principio, el desarrollo económico local es un proceso muy complejo y tiene como propósito fundamental alcanzar tres objetivos. En principio, son de carácter económico porque esa es la tradición que se venía contemplando. Fundamentalmente, sobre todo ello, se trata de introducir la calidad sobre la cantidad, por tanto, romper los esquemas económicos tradicionales. Fundamentalmente, los objetivos serían, en primer lugar, mejorar la calidad de vida y, por tanto, la riqueza, el dinero que tiene la gente también, y el bienestar social, o sea, los bienes que puede adquirir y el espacio y el modo en que estos se consumen. Y, fundamentalmente, nos referimos siempre a la población local de referencia, el territorio en concreto. En segundo lugar, para este territorio también siempre, fomentar un empleo de calidad, un empleo que se pueda contemplar en un sentido amplio, no solamente de un sector concreto, sino de toda la población, aunque sea, digamos, por efectos externos de la actividad principal. Y, en tercer lugar, sobre todo, para este territorio concreto, fomentar y diversificar la actividad económica. Siempre para todo el espacio, porque estamos hablando de una comunidad y de un territorio. Por tanto, el espacio más la gente que vive en él. Se trata, por tanto, decíamos, de primar la calidad dentro de un marco de colaboración y cooperación. Por tanto, de alguna manera, tiene que haber una aproximación concertada entre los actores públicos y los privados. O sea, todos los agentes que pertenecen al territorio en concreto. En realidad, es un proceso de cambio, donde la sociedad local, la sociedad en principio, localizada en un territorio, mantiene, y es lo que, digamos, le da posibilidades como tal, a formar un colectivo, mantiene una identidad que se denomina local. Y está circunscrita a un espacio territorial, que no tiene por qué, digamos, coincidir para nada con límites geográficos, como puede ser una ciudad, un territorio, digamos, regional, un municipio, un pueblo, para nada. Puede ser un trozo de un pueblo y puede ser un trozo de una región o de una provincia. Y se trata, sobre todo, de, dentro de este sistema, que diríamos que es el territorio, generar una articulación de todos los subsistemas o dimensiones fundamentales dentro del mismo. Se trata, con esta articulación o entrelazamiento, de generar lo que vamos a llamar una dinámica propia. La dinámica es lo que nos permite cambiar. Por tanto, necesitamos imprimir dinamismo en el territorio. Esta articulación tiene como objetivo fundamental crear un desarrollo económico, digamos, para todo el espacio y que sea, por supuesto, de carácter medible. Aquí, digamos, existe la contraposición entre los términos siempre desarrollo-crecimiento. No hay que olvidar que desarrollo conlleva crecimiento más cambio. Normalmente, los economistas olvidan, digamos, esta segunda dimensión. Y, por tanto, cualquier cambio que se traduce en economía o en indicadores socioeconómicos, significa que es medible, incluso dentro de los tradicionales que se han usado hasta ahora. En principio, el desarrollo económico pretende solucionar, decíamos, problemas socioeconómicos del territorio. Pero estos problemas deben de ser definidos, deben de ser elegidos o seleccionados y priorizados de una manera colectiva, concertada, si queremos. Y esta, digamos, concertación se realiza a través de coordinación y concentración de los recursos, tanto los económicos como técnicos, materiales. Siempre estamos pensando en los individuos como eje de referencia. Y toda esta concertación necesita, por supuesto, de una estrategia, porque si no, no puede haber cambio. Entonces, esta estrategia es la que debemos de crear dentro del desarrollo local con el propósito de alcanzar los siempre, digamos, tradicionales objetivos del desarrollo local, que son el bienestar, digamos, y la calidad de vida en términos ecosociales, si queremos, de la gente, las poblaciones de referencia. En segundo lugar, el empleo, crear una, digamos, ocupación decente, una ocupación de calidad para los agentes del territorio en principio, y por tanto sería algo de carácter socioeconómico también. Y finalmente, diversificar la actividad económica, que como la actividad económica afecta al colectivo, pues también podemos entender que es, digamos, socioeconómica. Por tanto, finalmente, decimos, se trata de fomentar las ventajas territoriales. Aprovechar, si las hay, las ventajas comparativas o competitivas que se encuentren dentro de cada territorio. Por tanto, se trata, sobre todo, de identificar cuáles son y aplicar los instrumentos que tenemos de carácter territorial que van a ser opuestos a lo que se venía haciendo normalmente con las políticas de desarrollo de carácter centralista. Las llamadas políticas típicas o tradicionales de desarrollo económico, que no conducían realmente al desarrollo económico de ningún país ni de ninguna región. Nuestro propósito con el desarrollo económico local, esencialmente, es trabajar la base, digamos, de la actividad económica y las condiciones, o en base a la actividad económica y las condiciones socioeconómicas del lugar. Esto es muy importante, porque viene a ser exactamente lo contrario de lo que sucedía. Por tanto, ahora el territorio genera la economía y no la economía crea el territorio. Con esto acabamos la lección y muchas gracias.